Y seguimos en Futuro Sustentable, estamos con Silvina Eche Barría, de Sustentabilidad de Volkswagen Argentina y con Desiree Ginar, de Medio Ambiente, por el motivo cual es, presentan un nuevo reporte, bienvenidas, buenas tardes Gracias, buenas tardes, buenas tardes, Pablo, gracias por la entrevista Reporte de Sustentabilidad 2023, ya es un clásico en la compañía, el año pasado presentaron el reporte La consulta es, ¿qué novedades tiene este reporte? ¿Qué diferencias tiene el reporte anterior que ustedes han visto en esta confección que es anual? Bueno, el reporte en sí, digamos, tiene un eje común, que son los ejes donde trabajamos, que es nuestra comunidad, el medio ambiente y nuestro personal Eso no ha cambiado Eso no, el eje no, y hay muchos proyectos que venimos trabajando ya hace varios años y lo que venimos sumando son indicadores y mejoras y aportes concretos Pero si me preguntás de algo nuevo y muy importante que tuvimos durante 2023, fue la compra de energía renovable, una compra por 10 años de energía verde Es decir que uno de los indicadores salientes de este reporte es que la compañía empieza a trabajar con energía limpia, empieza a tomar energía de algún generador de renovables Y cambia un poco la matriz energética de la compañía, ¿no? Sí, sí, completamente, o sea, casi el 50% de la energía que utiliza la planta de General Pacheco es proveniente de energías limpias, de energías verdes En el mercado automotor, normalmente se avanza mucho en lo que es vehículos híbridos, eléctricos, en materia de sustentabilidad Contanos un poquito, ¿qué ven en materia de sustentabilidad, justamente, en la manera de producir vehículos, que es el expertise de ustedes? Bueno, en ese sentido, nosotros hicimos, la empresa es una gran inversión para todo lo que fue la planta de pintura Donde se renovaron todos los procesos con una gran eficiencia tanto energética como en el consumo de agua Como también en la generación de residuos Y de ese momento ahora también se siguió trabajando de manera sostenida en la mejora de los consumos, sobre todo eléctricos A través de cambiar todo lo que es la energía eléctrica por luces LED De poner sensores de movimiento, que esto que permite que cuando una persona entre a una celda recién ahí se prenda la luz Y cuando deje de detectar la presencia de una persona se apague Con, bueno, controles de este tipo que lo que llevan es un ahorro muy importante en el gasto de energía Justamente, Silvina, ahí hablamos de trabajo en equipo y vos decías que dentro de la compañía hubo demasiados ahorros Y, digamos, empiezan a trabajar con los indicadores en materia de sustentabilidad Pregunta, ¿cómo se involucra las distintas áreas, administración, logística, producción En esto del reporte con los indicadores? Porque siempre que hablamos de reporte de sustentabilidad El gran compromiso es de la compañía poder comprometerse, como quien dice valga la redundancia En que esos indicadores bajen en esos compromisos o objetivos que pone la compañía ¿Cómo fue el año de elaboraciones? Bueno, en este sentido, nosotros cada vez que armamos el reporte, o sea, como área responsable de llevarlo adelante Necesitamos, sí, el input de las áreas del negocio Porque la nuestra, digamos, es un área, por llamarlo corporativa Bueno, Decime, acompaña, ella es de un área core, que es la de medio ambiente Donde nos proveen de la mayoría de los indicadores Sobre todo los que vienen de la planta de producción, que es el mayor impacto Nosotros tenemos como compromiso lo que es la estrategia Way to Zero Es disminuir, o sea, ser carbono neutral en la vida útil del producto Y acá decimos desde que se produce hasta su disposición final Entonces tenemos un gran aliado No sé si decirlo aliado, porque bueno, es un gran compromiso de parte de ellos Y trabaja muy duro para mejorar estos indicadores en lo que es producción La planta, bueno, el área de medio ambiente que está en el área de producción Y también en las áreas comerciales, trabajando muy fuertemente con nuestros socios comerciales Con los concesionarios también para trabajar en esta estrategia Con el lanzamiento también de nuevos concesionarios que son eco-friendly Y las actividades de promoción donde también se utilizan desde materiales hasta consumos Todo con este objetivo Justamente, desde ahí se ve hoy cómo se concibe un vehículo de manera sustentable En todas las etapas del proceso, tanto en la compra de autopartes Como en la producción o en la línea de producción No es el compromiso completo, ¿no? Sí, sí En la cadena de valor En toda la cadena de valor, también obviamente con nuestros proveedores Y también trabajamos mucho el eje que por ahí nos compete a nosotros Como área de recursos humanos O sea, yo pertenezco también al área de recursos humanos Trabajar mucho con el personal, con la concientización del personal Con la información y con nuestra comunidad, ¿no? La comunidad donde actuamos, ¿no? O sea, como empresa somos responsables también de devolver A, digamos, a la comunidad donde estamos En acciones que tienen que ver con esta sustentabilidad ¿Cuántos colaboradores aproximadamente hoy tiene la compañía? Para darle un volumen a la gente Y en Argentina, esto es considerando las dos plantas La de Pacheco y la de Córdoba Y todas nuestras áreas comerciales que físicamente están en Pacheco Somos aproximadamente unas 5.000 personas 5.000 personas que hoy entienden y que el reporte refleja eso Y justamente vamos a hablar de la parte que siempre nos interesa demasía Que es la parte ambiental Porque recién Silvina nos mostraba que hay un montón de indicadores Que fueron mejorando del reporte del año anterior a este reporte 2023 ¿Qué podemos decir como datos salientes más allá del tema energía? Bueno, nosotros tenemos el gran indicador ambiental que lo llamamos UEP Que lo mostramos en los informes en los últimos años De ese mejoramos, fue el mejor resultado de los últimos Desde que arrancó la estrategia en 2010 Entonces eso fue un granito para nosotros Uno de los, se conforma por CO2 Que son emisiones de dióxido de carbono, energía, consumo de agua Residuos y solventes Específicamente el CO2 es el que mejor resultado mostró Porque gracias a la disponibilidad de energías renovables Que tenemos a partir de estos últimos años Hemos logrado incluso cerrar este acuerdo de MSU En los próximos 10 años Y lo vamos a ir viendo cada vez más importante Cuál es el aporte Y cómo reduce también el impacto ambiental de nuestra producción Hablaban de Way2Cero por ahí Y contame un poco en materia a nivel residuos Que es el gran compromiso No solo de la industria automotriz De todas las industrias ¿Cómo lo vienen llevando año tras año? Bueno, se hizo un poco en línea con lo que contaba Silvi Se hizo un gran, un gran también trabajo Un gran trabajo desde la parte logística de la cadena de valor Y se ha cambiado mucho De nuestras partes son importadas Entonces vienen con demasiado embalaje Para proteger la calidad del producto básicamente Entonces se trabajó muchísimo en poder nacionalizar proveedores También fomentando un poco la producción local Y ahí redujo bastante la cantidad de embalajes Cartón, nylon Que hoy, si bien se recicla No deja de ser un residuo Aunque sea una materia prima para otro proceso Entonces ahí estamos muy orgullosos De trabajo que sea logística Más allá de la nacionalización De tener varios impactos ahí También de trabajar en el tipo de embalaje Para hacerlo más eficiente, más liviano Y también evitar huella de carbono durante el traslado Cuando hablamos de residuos También podemos hablar de algunos residuos peligrosos Que puede haber dentro de los procesos industriales En la industria automotriz ¿Cómo lo vienen trabajando? Uno de los datos que mostramos en el informe Fue qué nivel de coprocesamiento tuvimos este último año Que fue el mayor de los últimos También gracias a esto de que También el país se va haciendo un poco más amigable Y va habiendo más tecnologías disponibles Entonces logramos coprocesar la mayor cantidad de residuos En este último 2023 Y en el 2024 Este año que ya está por terminar También seguimos apostando en el coprocesamiento De los residuos industriales no especiales Específicamente empezando por ahí Y estamos tratando de encontrar una solución También para los especiales Que hoy en día no podemos reciclar Que es una parte de lo que generamos Y bueno, esto está seguramente para 2025 Va a ser una linda acción para mostrar Porque se está trabajando muy duro Justamente para cerrar Compromisos para el próximo reporte Que ustedes vean que han quedado Porque empezaron en proceso Y que pueden ser el pendiente Para el próximo reporte 2024 A ver, yo no sé si ponerlo como pendiente Pero sí nosotros tenemos proyectos Que venimos, digamos, sosteniendo Y ese con nuestra pata de los empleados Y que tiene que ver con También compensar, ¿no? O sea, aquello que no se pueda disminuir Si compensarlo para llegar a esta carbono neutralidad Y bueno, ahí tenemos Venimos desde ya hace entre 4 y 5 años Con proyectos Bueno, ya no son proyectos Ya son compromisos Que tenemos con la comunidad Y con el medio ambiente Como es nuestro bosque Volkswagen Que en el 2023 plantamos los 15.000 Pero ya en el 2024 O sea, estoy spoileando Ya llegamos a los 20.000 árboles Con el compromiso Sigue avanzando ese proyecto Sigue avanzando Eran 25.000 árboles para 2025 O sea, 5.000 cada año Porque es uno por cada empleado de la compañía Viste que te dije Que somos aproximadamente 5.000 Y bueno, digamos Este compromiso O sea, por ejemplo Perdón Con esta acción Se compensa muchas toneladas De, si no recuerdo mal 4.500 toneladas Ya llegamos compensadas de CO2 Por esta reforestación Que aparte son especies nativas Que aparte es mejorar un bosque En Cholila Que fue, digamos Dañado por los incendios Que bueno, que periódicamente también Hay algún que otro foco Entonces también ese es nuestro compromiso Y otro de los proyectos que venimos Y que hoy tenemos una sorpresa También acá Trabajando con lo que se llama Nodo Que es una fundación Que agrupa bancos de alimentos De la provincia de Buenos Aires En el rescate de alimentos Y esto tiene una huella increíble No solamente social Por lo que implica Pero sino también En la cantidad de alimentos Que pasan a ser realmente alimentos Y no residuos Chicas, para cerrar ¿Dónde pueden ver O dónde se puede entender Este reporte 2023? Y va a estar disponible En nuestra página web www.volkswagen.com.ar Muchísimas gracias